La ARN lanza su estrategia del voluntariado asociativo Me Movilizo, convocando al sector privado, a la comunidad, instituciones y personas en proceso de reintegración. El trabajo articulado fue el protagonista para contribuir con la transformación de la Escuela El Redentor, ubicada en el barrio Nelson Mandela de Cartagena. Soy del proyecto Así Pasó Mandela, estamos en el Colegio Redentor. En el marco de un proyecto de colaboradores que van a invertir en la intención. Estamos lanzando el voluntariado nacional Me Movilizo, en el cual estamos apoyando a la institución educativa El Redentor dentro de los programas de construcción de paz que lidera esta agencia en Cartagena. Me Movilizo. Me Movilizo. Me Movilizo. Me Movilizo. Me Movilizo. Me Movilizo. Hola, modelo. Me Movilizo es una oportunidad única para promover acciones de reconciliación y fortalecer los procesos de reintegración y reincorporación de los excompatientes en Colombia. Este año vienen más voluntariados a nivel nacional. Súmate. Juntos somos más.